hola curiosos como ya todos sabemos las dos producciones más queridas por los colombianos del canal rcn han tenido que parar por todos los temas relacionados con la pandemia del covid 19 pero lo que todos se preguntan es qué pasará con estas dos producciones que apenas estaban grabando pues el canal dio buenas noticias para sus televidentes confirmaron que las dos novelas regresarán al aire el próximo 12 de enero de 2021 con todos los protocolos de bioseguridad los actores volverán a grabar y a retomar las respectivas historias sin embargo enfermeras tendrá un gil en su historia pues se basará en el momento actual de la pandemia que estamos viviendo por su parte para quererte retomará con las historias que había quedado con mauricio y la pequeña isabella de igual manera el canal estrenará novelas como café con aroma de mujer que vuelve con nuevo elenco hasta aquí el vídeo de hoy curiosos deja en los comentarios si ya quieres que vuelvan otra vez al aire estas novelas dale like si quieres saber qué pasó con el amor entre maría clara y el doctor pérez y qué pasa con mauricio e isabella suscríbete para no perderte más contenido interesante yo me despido y recuerda que en curiotops te contamos de todo